El mal estado de algunas de las paradas en las vías Manuel Agustín Aguirre y Universitaria de la ciudad genera incomodidad para las personas que diariamente cruzan por aquí, pues las estructuras se encontraban con daños despintadas y sucias. Tratando de darles mantenimiento, tratando de sacar todo lo que está, lo malo de las paradas, limpiando todo lo que es el polvo, limpiando todo lo que está desportillado de las paradas, lo que es el paredón de la parada y luego pintarle para que a fin de que las paradas queden nuevamente pintadas y así den otra nueva imagen. El resto de paradas ubicadas en los diferentes puntos ya han sido arregladas en su totalidad, según indica el encargado. El descuido de estas no se puede dar, pues menciona que pronto puede existir la reactivación de las paradas y no es justo que los habitantes que constantemente llegan a esperar mientras llega el servicio urbano lo hagan en un lugar sucio. Estos lugares descuidados dañan el ornato de la ciudad. Son espacios de bastante concurrencia. Los encargados del mantenimiento trabajan y hacen los arreglos necesarios para mantenerlas habilitadas. Estamos trabajando en dos grupos, estamos cuatro por parada. Con cámaras de Armando Gangul, informó Luis Estupiño.